La última semana del año no ha traído grandes sorpresas, sino más bien continuar con el gran impulso que dio la Fed el día 13 de diciembre en la última comparecencia de Jerome Powell, donde cambió ese discurso duro, denominado hawkish, por el discurso más bien suave, blando, dovish, que están del gusto de los mercados. Ese impulso sigue vivo y ha seguido dando fuerza a los inversores. Hemos vivido así una última semana de 2023 con pocas variaciones, pero perfectamente prescindible, por así decirlo, donde a diferencia del Dow Jones y el Nasdaq, el Standard & Poor's no ha podido marcar máximos históricos, esos máximos históricos que se marcaron en 4.797 puntos el día al cierre del 3 de enero y también en 4.818 puntos en el intradía que se generó al día 4 de enero. No olvidemos que los primeros días del 2022 fueron alcistas, pero luego sí le siguieron fuertes caídas, que fueron parte de la corrección ordenada que se vivió el año 2022, llevándolo a caer a más de bajo los 4.000 puntos. Algunas bolsas europeas también marcaron máximo histórico en este año 2023, como fue el DAX alemán o el CAC francés. Este fue un año bastante inesperado. No olvidemos que a fines del año pasado, las expectativas eran que no iba a ser un buen año en las bolsas y que también iba a haber una recesión económica. Sin embargo, hemos visto cómo de la mano de la inteligencia artificial generativa y también de los siete magníficos, las bolsas durante la primera etapa del año subieron bastante y luego a fin de año se incluyó en este rally también las pequeñas empresas de menor capitalización que se encuentran en el Russell 2000, que terminó con una subida del 15% en el año. Este cambiante y en cierta forma caprichoso año 2023 nos deja algunas visiones que nos gustaría compartir con ustedes. La primera es de los más optimistas, los que creen que definitivamente la amenaza de recesión ya se podría olvidar, pero no solo eso, sino que además vuelve un crecimiento sólido de la economía, apoyada en la inversión y transformación en energía y digital y también en el consumo. Además, la FED podría bajar las tasas de interés y eso haría que otros bancos centrales también lo hicieran. Esta visión alcista es tanto para acciones como para bonos y tendría como objetivo, como expectativa, los 5.500, 6.000 puntos del Standard & Poor's. Una segunda visión de la bolsa un poco menos positiva, pero también en este mismo sentido, es que las bolsas subirán porque en un año electoral, que va a ser la mayor parte del mundo, aumenta el gasto público y eso puede sostener tanto el crecimiento como el consumo. Sin embargo, este mayor gasto público obligaría a una mayor emisión de deuda, lo cual no sería positivo para los bonos, por lo cual los bonos no estarían dentro de este rally, pero las acciones sí lo harían, lo cual también proyectaría niveles entre 5.500 y 6.000 puntos para fin de año. Nosotros somos partidarios de una tercera visión, que a nuestro juicio es más equilibrada. Pensamos que la economía inició el año 2022 un proceso de transformación y ajuste necesario luego de la burbuja COVID y que este proceso va a seguir tanto el año 2024 como el año 2025. El año 2022 fue el año del shock y el año 2023 el año del rally de alivio, es decir, cuando se internalizó que no iba a haber un crash tipo de los años 30 o de los años 70, pero sí iba a haber una corrección ordenada y también una economía que iba a crecer de forma mediocre y que iba a ser muy difícil que las bolsas se descorrelacionaran con eso y por ende las valoraciones en bolsa también deberán acusar el golpe. Entonces, en el 2024, tras el shock y el alivio, toca una fase de asentamiento de las cotizaciones que obligaría a una tendencia más bien lateral, donde de todas formas van a haber oportunidades porque va a haber una gran divergencia entre las diferentes clases de activos, como hemos dicho, la economía en K y por ende no porque sea una economía o unos mercados laterales no van a haber oportunidades, sino que van a haber empresas que van a subir mucho, otras que van a caer y eso hará de todas formas que no se vean ni subidas muy pronunciadas y tampoco caídas del tipo crisis. Ese, a nuestro juicio, es el escenario más probable. Pero los mercados de bonos sí estarían algo tensionados porque las primas de riesgo de los bonos soberanos sobre todo se van a ampliar y también en el crédito de menor calidad de todas formas se debiera ver afectado por un menor crecimiento económico. Este escenario lo podríamos llamar como una desinflación ordenada, con aterrizaje suave, pero seguido de un crecimiento prolongado y sobre todo con la incógnita de hasta cuándo, hasta cuánto va a bajar la inflación. Hemos hablado que la última milla de la inflación va a ser difícil de recorrer, sobre todo porque la inflación subyacente sigue enquistada en muchas economías y principalmente lo que ha hecho bajar la inflación ha sido el petróleo. El año 2023 ha terminado muy fuerte con lo que se ha llamado en Estados Unidos el sugar rally, es decir, el azúcar como combustible que lo ha proporcionado la Fed y es bastante probable que se prolongue por los primeros días de enero, tal como fue el año 2022, antes de las fuertes caídas que se produjeron durante ese año y hicieron que fuese el peor año tanto en acciones como en renta fija, salvo que pensemos que la Fed podría estar planeando un nuevo quantitative easing, que en nuestro juicio es bastante improbable, o bien que estamos en una economía de transformación y de innovación disruptiva que podría llevar a la economía perfecta, lo cual nosotros tampoco lo vemos en este momento, sobre todo por la cantidad de deuda que haya acumulada en el sistema. Habrá que ir viendo los datos, pero de momento el primer gran test lo vamos a ver este viernes con el informe de empleo de diciembre en Estados Unidos como todos los primeros viernes de cada mes.